El sábado 19, un baile como siempre, como todos los sábados, con precios económicos, como siempre. Y bueno. ¿Y qué menú va a tener esta oportunidad? Esta oportunidad vamos a hacer un poco de... un cuartito de pollo a la parrilla con ensalada de lechuga y tomate y choripán. Y bueno, después va a haber helado, bebida, toda discreción, lo que tiene la gente. Por otra parte también, la comisión está trabajando en algunas refacciones. Y sí, tenemos que refaccionar un montón de cosas acá en el centro. Hay que pintar, vamos a ver quién colabora con nosotros con la pintura. Tenemos que arreglar el techo de la cancha de bocha, que con el viento se volaron dos chapas y las chapas ya las compramos. Ahora vamos a ver cómo hacemos para ponerlas. Siempre tratamos de solucionar los problemas. Mientras tanto, ¿siguen los talleres, los cursos? Todos los talleres hasta fin de mes. Y bueno, ya tenemos que empezar a pedir nuevamente para el año que viene, que van a estar todos los mismos talleres que están ahora. Agregamos, vamos a agregar pedicuría y una enfermera y reiki. Así que vamos a pedir. Todo eso lo pedimos a Pame. Así que bueno, estamos a la espera de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!